Bienvenidos a Desde tu Trinchera, yo soy Jorge Feguillén. Y yo pero a... Y el día de hoy te presentaremos... Un helado para un ser especial. Un helado para perros. ¡Acompáñenos! Pues bien, todos amamos a nuestros canes. El día de hoy es el cumpleaños del nuestro, por eso decidimos darle algo especial. Existe una cadena de neverías donde consienten a tu perrito. Así es que fuimos a comprarle un helado súper especial. Esta nevería no solo vende helados para perros, también vende otro tipo de helados. Sin embargo, hoy venimos especialmente por el helado del pequeño Rocky. Un delicioso y sabroso helado de... ¡Tocino! Consentir a tu perrito es genial. Como verás, el helado se lo sirven en un plato de galletita. Y le ponen un topping. Un topping de tocino. Adicional, te comentamos que este helado tiene un aroma como embutido. Supongo que para los perros es delicioso. Observa en estos minutos cómo se lo come el precioso Rocky. Comentan en Frody que además de ser para un perro, uno como humano, puedes comértelo. Claro, si te gustan los embutidos. Como ya te comentamos, el olor del helado es muy fuerte a embutidos. Y Verona nos va a comentar algo sobre el sabor. Sabe como si comieras grasita con una salchicha, no sé, algo así. Si tú también quieres disfrutar del helado como el precioso Rocky, no olvides ir a Frody. Ya que como te comentamos, básicamente venden todo tipo de helados. Pero lo que tienen de curioso es que venden esos helados para perro. Pues hasta aquí el video. Si te gustó, no olvides suscribirte, compartirnos, darnos un like y estar pendiente de nuestras redes sociales. Ya que próximamente anunciaremos en qué punto de la ciudad nos encontraremos para que podamos regalarles esa cafetera que tanto han esperado. Yo soy Jorge Feguillén. Y yo Verona. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video